El pasado jueves 24 de septiembre se dieron cita en la Casa de Piedra, el cabildo de Yauquemecan, encabezado por el alcalde Francisco Villarreal Cháires, así como distintas autoridades de salud pública. Destacan el secretario estatal, doctor René Lima Morales, así como la química Blanca Águila, titular de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de CESA. De esta manera, el alcalde Villarreal Cháires agradeció la voluntad y sobre todo los mecanismos con que ha conducido la pandemia a causa del SARS-CoV-2 al gobierno estatal, encabezado por el ejecutivo Marco Mena Rodríguez, a través de la Secretaría de Salud que coordina y dirige el doctor Lima, quienes han brindado la información detallada de primera mano en el mejor tiempo, brindando una asesoría adecuada para que el gobierno municipal llevara a cabo distintas acciones en las comunidades que integran este municipio. El presidente municipal destacó las siguientes. En el marco de este evento, quiero destacar algunas de las acciones que llevamos a cabo, entre otras, para contener la propagación del virus en nuestro municipio. Como número uno, integramos un comité denominado Comité Municipal de Seguridad e Ingeniería para la contingencia sanitaria COVID-19. Esto con el objetivo de lograr la participación de diversas áreas administrativas en actividades de beneficio colectivo ante la pandemia, así como para contar con un espacio para proponer, evaluar y dar sentimiento a las acciones preventivas. Como número dos, al considerar la importancia de la información, emprendimos una campaña de difusión acerca de los síntomas y medidas preventivas indicadas por las autoridades sanitarias, esto a través de perifoneo, volantes y trípticos, así como en los medios pasivos de comunicación y redes sociales, esto con la intención de que llegara toda la ciudadanía y hubiera que se tomaran en cuenta estas medidas preventivas. De esta forma promovimos el uso de cubrebocas, el quédate en casa y la sana distancia, entre otros. Como número tres, colocamos carteles, lonas informativas y rotulamos barras con la información de las medidas preventivas en puntos estratégicos y en establecimientos comerciales de todo el municipio. Como número cuatro, cancelamos fiestas patronales de las comunidades y barrios, además de eventos adosivos al carnaval, eventos masivos de todo tipo, incluyendo las fiestas patrias y la realización de la Feria Yauquemeca 2020. Desde luego, también se negaron permisos para realizar eventos masivos en espacios públicos y se exhortó a las ciudadanas y ciudadanos a no organizarlos en su ámbito particular. Suspendimos, como número cinco, suspendimos las labores de la administración municipal en los servicios no esenciales, dejando activos los servicios básicos, ya que notamos que podíamos nosotros de esa manera romper las cadenas de contagio. Como número seis, se restringió el acceso a espacios públicos, parques, canchas deportivas, zonas recreativas y panteones, evitando así la aglomeración de personas. Como número siete, otorgamos al personal administrativo insumos preventivos como son cubrebocas, caretas, gel antibacterial y líquido o sanitizante, además de la instalación de vamparas protectoras en las oficinas y la instalación de un riguroso filtro sanitario para el acceso a las instalaciones en la presidencia municipal y demás áreas que la componen. Como número ocho, proveímos el tipo de protección personal al personal de seguridad pública y de servicios municipales. Con el respaldo de protección civil del Estado, realizamos jornadas de sanitización de espacios públicos y de templos ubicados en las diferentes comunidades. Como número nueve, las acciones de sanitización por parte del ayuntamiento han sido permanentes en espacios públicos, instalaciones administrativas y vehículos policiales, incluso se han atendido casos de particulares que así lo han requerido. Como número diez, con el objetivo de apoyar a la ciudadanía, hemos entregado más de diez mil cubrebocas y repartido cerca de dos mil litros de gel antibacterial. Como número once, el área de desarrollo económico en coordinación con protección civil y salud municipal han supervisado que los negocios de diversos giros, pequeñas y medianas empresas cumplan con los protocolos sanitarios en la reabertura hacia la nueva normalidad. Como número doce, las actividades del sistema municipal DIRS han sido constantes durante el tiempo de la contingencia sanitaria, cumpliendo con el programa de distribución de despensas, ampliando el padrón de beneficiarios para apoyar a las familias más vulnerables, principalmente aquellas que han sido afectadas por la pandemia. Además de ello, contratamos seguro contra COVID-19 para todos los trabajadores que nos ayudan a generar condiciones en el municipio. Esto quiere decir que todo, todo trabajador que tenga, que resulte positivo, recibirá un apoyo económico de cincuenta mil pesos en tanto se comprueba con la aseguradora, con todos los requisitos que así se tiene que llevar a cabo. Señoras y señores, es así como en Yaucameca, en el gobierno municipal, que me honro en presidir, ha actuado para enfrentar la pandemia causada por el COVID-19. Es de resaltar que el trabajo entre todos está dando resultados gracias a la concientización y participación ciudadana al acatar las medidas implementadas por las autoridades sanitarias. Sabemos que aún nos falta mucho, pero nuestro compromiso es seguir trabajando en materia de prevención y sumar esfuerzos con las instituciones de salud y los demás niveles de gobierno. No bajaremos la guardia para que muy pronto podamos tener esa vida que extrañamos y que llevamos a la normalidad. Que tengan muy buena tarde y muchas gracias. ¡Gracias!